Hola, ¿qué tal, cómo están? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes, bienvenidos a Cipse Deportes en este martes, aquí estamos ya arrancando un mes, el último más, el último más, el último mes de el año, uno más, el último mes, ¿eh? Ah, sí, claro, por supuesto, es mes de muchos cumpleaños, incluyéndome a mí, pero bueno, independientemente de eso, ¿eh? También don Jesús Herosa, que cumple 477 años, Manuel Vaz, que cumple también, Ramón Zarrato es el mismo día que yo, uno bueno y uno malo, ¿eh? Sí, pues sí, el bueno soy yo, es el bueno, el malo y el feo, yo de todas maneras siempre soy el bueno o el malo, pero el feo no he podido, bueno, muy bien, vamos rapidito a platicar acerca de la Liga Meridiana de Invierno, la semana número 5 de actividades, empezamos el repaso con lo que sucedió en Tamanché con el juego número 1 de la serie entre los senadores que aparecían con un récord en la campaña de 5 y 3 a medio juego del primer lugar, enfrentando a unos azulejos que no habían ganado, presentaron a Daniel de la Torre en el centro del diamante para enfrentar a este derecho a Alfredo Chan, la realidad es que el partido se descompuso en la parte alta de la segunda entrada cuando Daniel dio 6 bases por bolas de manera que se complicó el juego, ponchó a 2 en ese episodio, pero ahí se organizó un rally de 6 carreras, tuvo que entrar a relevarlo ya con el juego 3 a 1 y la casa llena, la joven Rosy del Castillo que hizo su presentación, el equipo de los azulejos terminó presentando también a un cachar novato, Iván García, el titular Jairo Martínez tuvo examen de maestría, luego tuvo problemas de lesión, Andújar Estrella el suplente, entonces bueno tuvieron que meter un tercer cachar, fue el partido donde más carreras ha hecho 6 y más imparables ha conectado el equipo de los azulejos en la temporada, pero ni así les alcanzó para ganar y al día siguiente presentaron a Joel Méndez, los azulejos, un dominicano que apareció en el centro del diamante y que pichó de manera espectacular, el equipo de los senadores solamente les conectó 2 hits en el juego, pero hay veces en los que alguien está en una tan mala racha que aun cuando tu picheo lanza para 2 hits no puedes ganar y fue el caso, volvieron a perder, perdieron 6 a 4, es increíble lo que pasa, gran picheo por parte de Omar Nieblas que estuvo espectacular y bueno 6 a 4 terminó este partido, 7 ganados y 3 perdidos lo que lleva en la campaña y bueno así se escribió la historia de este juego, Jafet Canto tiró una entrada de 2 tercios, 3 imparables, 2 ponches y se apuntó justamente el salvamento número 4, Joel Méndez que bueno fue el hombre que apareció en el centro del diamante, estuvo por espacio de 5 entradas, un imparable, 4 carreras, Ponchoa 4 regaló 9 bases, el problema de las bases por bolas, el picheo de los azulejos, el juego del sábado habían regalado cualquier cantidad de bases por bolas, 13 bases por bolas en el juego, 8 de los hombres que se envasaron por bases terminaron anotando y fue gente que marcó diferencia y por el otro lado, pues la realidad es que fue complicada la situación para el equipo de los senadores, revisando los números, Nieblas otra vez de manera espectacular en el centro del diamante y aunque solamente pegaron los senadores 2 hits, con eso les alcanzó para ganar el partido porque recibieron 10 bases por bolas y fueron beneficiados con 3 wild pitch en el desarrollo de este partido, así que hubo cuadrangular de José Sánchez, su segundo de la temporada justamente en la labor del domingo, espectacular lo de Omar Nieblas, que pichó para 2 imparables en un total de 7 entradas, consiguiendo su tercer triunfo de la campaña, también es el gran ponchador de la liga mexicana y la realidad es que bueno, pues ha trabajado de manera notable, los azulejos tienen 0 y 10 mientras que el equipo de los senadores ha ligado 3 triunfos de manera consecutiva y son los líderes de la temporada. Vámonos a otra serie, platicamos de la serie entre el equipo de Cordemex y la escuadra de Pacaptún y lo que se vivió justamente en estos partidos, estas son las imágenes del duelo del sábado donde el equipo de los constructores terminó ganando el juego de manera amplia, con score de 10 carreras a 4 en este partido, finalmente le hicieron carrera a Fernando Villalobos que había pichado 14 entradas sin permitir carrera limpia, solamente una sucia, retiró el primer 0 en este juego pero después le cayeron, le dieron 2 batados de home run, le dio batados de home run, Vidal Castillo también hubo cuadratado por parte de Edwin Díaz el boricua y volvió a dar batados de home run en la parte final del juego, Vidal Castillo el cozumeleño que ha estado muy espectacular en esta serie y comandando el triunfo, la derrota en este partido fue para Fernando Villalobos y el triunfo se le iba a apuntar a Alberto Góngora, de esta manera el equipo de Cordemex colocaba sus números en 5 ganados y 4 perdidos en la campaña y estaban sacando momentáneamente del primer lugar a los zorros de Pacaptún al combinarse su derrota con el triunfo de los senadores de la Morelos y aquí está el partido jugado en el campo de Cordemex, en el campo de Cordemex los zorros ganaron con score de 11 carreras contra 6 y de esta manera nivelaron el score, el equipo de los zorros consiguió mantenerse en el segundo lugar junto con los Diablos de Lavocorques que en su serie dividieron con la escuadra de los Rockies de Cauquel hubo en este partido home run de 3 carreras por parte de Jonathan Rosado que fue una de las figuras ofensivas y bueno también hubo triple productor de par de carreras por parte de Fernando Alejos que ha estado espectacular en la producción de anotaciones en lo que va de la temporada bueno también hubo una buena actuación por parte de Edwin Díaz, Abel Sánchez que fueron acercando al equipo de los constructores a 5 a 4 sin embargo ya después la pizarra se abrió, dos impulsadas por Abraham Salomón y otra entró con el squeeze place, han estado jugando squeeze place perdió Isaac Castro, refuerzo de Liga Mexicana que no ha podido ganar tiene ya tres descalabros en lo que va de la temporada Josué López bateó de 6-3, Jonathan Rosado de 4-4, tres sencillos, un home run y además le dieron dos bases por bolas decía yo, fue la figura de este partido al final de esa manera se escribió la historia con el triunfo del equipo de los zorros de Pacatún que nivelan la serie y que siguen a medio juego de la primera posición así que bueno pues ahí está justamente Noé Aldrete se apuntó el triunfo cuarto triunfo de la campaña es el único que ha ganado cuatro partidos tiene marca invicta de cuatro ganados y cero partidos el joven que pertenece a los Delfines del Carmen en la Liga Mexicana tuvo una labor de cinco entradas aunque le pegaron en cinco entradas siete imparables, cuatro carreras, cinco ponches, cuatro bases y ya después le siguió Gilbert Irigoyen y terminó Cleiber Alcocer fueron los lanzadores en este partido vámonos a la otra serie, qué clase de serie nos regalaron los muchachos de los Rockies de Cauquel y la escuadra de los Diablos en el partido número uno, el juego trepidante 5-4 gran picheo por parte de Yair Pérez que se mantuvo en la loma peleando su partido hasta las últimas consecuencias una muy buena labor de Yair Pérez que se iba a convertir en el derrotado le hicieron cuatro carreras temprano en el partido y bueno pues por ahí más o menos se escribió la historia del encuentro sin embargo del otro lado Luis Navarro que explotó en la cuarta entrada también estuvo con un trabajo interesante luego ya con el partido 5-4 había colocado 5-4 con un squeeze play en la quinta entrada vino la definición se había colocado de esta manera con un squeeze play y vino la definición justamente en la novena entrada cuando el equipo de los Rockies tuvo la casa llena sin outs, la carrera del empate y la del triunfo a tiro de hit pero vino un out y luego una rola para doble play empezando por el home y ahí se quedaron con las oportunidades Roberto Garibay se apuntó el rescate tinto en sangre y este partido el del domingo fue un juegazo 12 entradas llegaron hasta el capítulo número 12 empatados a cuatro carreras y vino ahí empatados a tres carreras vino un home run con la casa llena de Raúl Sánchez Raúl Sánchez había sido en su turno anterior out and home se había lastimado un pie ya se había quitado los zapatos le había puesto hielo y cuando le tocó batear con la casa llena le dijeron oye será que pueda se volvió a colocar los zapatos llegó a batear y le dio home run con la casa llena a Roberto Garibay para definir el juego todavía en la parte baja los diablos hicieron una carrera un juegazo gran relevo por parte de José Quintal que se apuntó el triunfo y también un buen trabajo de relevo relevo largo por parte de Roberto Garibay que se iba a quedar con la derrota abrió Linder Castro pichando ante Gerardo Ramírez dos yucatecos de liga mexicana que tuvieron un muy buen arranque de partido pero al final el juego se vino a decidir con este batazo de home run con la casa llena por parte de Raúl Sánchez veterano jugador del equipo de los Tigres de Quintana Roo los campeones de la liga mexicana que repito después de una barrida en home ahí medio contrahecho y adolorido regresó para tomar su turno con la casa llena en el episodio número 12 y nos regaló a los que estábamos ahí nosotros transmitimos el juego a través de CBS Deportes Radio por internet un final de esos espectaculares en un partido repleto de buenas jugadas y de muy buen nivel en la liga meridiana de invierno tenemos justamente entrevista con el hombre que definió el partido con su gran slam home run con la casa llena en la décimo segunda entrada justamente a Raúl Sánchez lo olvido de la pierna pero bendito Dios salió el batazo te habían puesto fuera en home una jugada muy cerrada estaba lastimado yo no sé si ibas a tomar el último turno pero el juego te lo dio y lo aprovechaste no lo iba a tomar ya me habían puesto hielo pero mis compañeros decían batea batea pues que más uno que tiene vicio pero pues Garibay buen pitcher y yo sabía que me iba a tirar difícil pero pues gracias a Dios encontré la bola y le conecté tu tercer home run este equipo está para pelear no les ha ido del todo bien como quisiera pero está bueno el equipo sí, sí, se ha compuesto mucho han hecho buenos cambios no quiero decir que los muchachos que se fueron no hayan estado bien pero pues la directiva tomó la decisión esa y el equipo se ve muy competitivo para pelear un buen puesto han perdido 5 juegos con out and home contra senadores con out and home este equipo pelea todos los juegos y eso es importante y así es han sido los juegos muy cerrados y nos motiva a nosotros a seguir luchando bueno no sabemos como hace esto Raúl Sánchez de primero hablar y luego mover la boca pero bueno de todas maneras nos explicó de esa manera como estuvo lo de su home run con la casallera bueno rapidito vamos a como está el standing en la liga meridiana de invierno después de que ya todos los equipos han jugado dos partidos contra cada uno de sus rivales el equipo de los senadores con marca de 7 ganados y 3 perdidos y con ya 3 partidos ganados de manera consecutiva marcan la pauta los diablos y el equipo de los zorros con récord de 6 y 3 están a medio juego mientras los constructores aparecen con 5 y 5 lo mismo que los rockies a dos juegos de la primera posición el equipo de los azulejos no ha podido ganar tiene 0 ganados y 10 perdidos están a 7 juegos de el primer lugar y bueno 10 derrotas de manera consecutiva cuando uno ve el standing bueno puede imaginarse la clase de series que vamos a tener este fin de semana porque los líderes senadores de la Morelos se enfrentan a los diablos de la boca porque es que están apenas medio juego atrás por su parte el equipo de los zorros estará midiendo en esta semana a los rockies el equipo de los zorros es el equipo que comparte el segundo lugar con los diablos a medio juego y bueno tienen juego y medio de ventaja sobre unos rockies que nunca dejan de pelear la otra serie la van a jugar el equipo de los azulejos de Tamanche enfrentando a los constructores de Cordemés recuerde que sábados y domingos transmitimos a través de Cipso Deportes Radio por internet toda la actividad de la Liga Meridiana de Invierno vamos a ir a la pausa regresamos rápidamente